Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que he visto este canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión les traigo un abriendo perfumes o primeras impresiones o como le gusten decir ustedes, con respecto a este. El abón Tempting. Es el hermanito de este. Se supone que la promoción eran los dos. Estos me respetaron la promoción, pero me vinieron separados. Este una semana antes y este una semana después, pero no importa. Igual lo vamos a probar y luego les haré la batallita. A ver cuál de los dos me ha gustado más. También es un agua de tocador en spray de 50 mililitros. Y este como que tiene más rasgos juveniles. Así viene. También es una calcomanía. No, este sí viene grabado en el vidrio. Así viene su tapita, igual que su hermanito. Vamos a atomizarlo y les digo a qué huele. Esperen que salga. Ahí está. Ya salió. Esperemos la salidita. También el otro tiene una salida rara. Ahí va, ahí va. Recordaba que este era gourmand, pero no lo siento gourmand. Lo siento cítrico. Amaderado. Tiene una madera masculina. Así me olió. A ver, vamos a atomizarlo otra vez. Ah, este sí dice. Que no te están en animalitos. Creo que sí tiene por ahí una nota gourmand, pero no la distingo. Se siente... Algo por ahí dulce a pastelito, pero muy suave. Como que otras notas destacan más. Este está en un... Ahí veremos. Según el papelito, voy a ponerlo en la piel y estarlo probando. En varios climas. Ahorita por aquí ya quiere llover. Les digo que esto está de locos. Pero bueno, esto sería todo por aquí. No sé todavía si me haya o no gustado. Vamos a seguir probándolo y ya veremos. Bien, síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto. Adiós.